Solo al escucharlos podemos reconocer fácilmente los fondos musicales que acompañan a las decenas de la serie del Chavo del Ocho. Pero seguramente no sabías su historia y de dónde provienen estas canciones tan pegajosas que marcaron nuestra infancia. Ya que Chespirito usó para su programa desde canciones de películas clásicas de Disney hasta canciones de compositores de música clásica que murieron hace más de 200 años. Así que pónganse cómodos Cronos Filmers que hoy les traemos un video sobre 7 fondos musicales usados en el Chavo del Ocho, su historia y su origen. No creerás la historia que hay detrás de sus temas musicales. Ahora sí, comencemos. Número 7 Es uno de los temas musicales que más risa nos causa, ya que suele sonar justo cuando aparece en escena Don Ramón. ¿Pero sabías que este fondo musical fue compuesto para el cómic de Mickey Mouse llamado Mickey Follies? Por lo que es una canción de Disney compuesta por Carl Stalin en el año 1929 llamada Minnie's Yo-Ho. Número 6 Varios temas musicales que podemos escuchar a lo largo de las series son de películas animadas clásicas de Disney como Pinocho, Blanca Nieves, La Bella Durmiente, Peter Pan y Dumbo. Como por ejemplo en el capítulo del Señor Hurtado de 1976, en el momento que el Chavo se despide de la vecindad después de que lo llamaron ratero. El tema musical que escuchamos de fondo se llama The Second Star to the Right, el cual pertenece a la película animada de Peter Pan, grabada en 1953. Esta canción se volvió muy reconocida por los fans de la serie, ya que esta escena es una de las más emotivas y recordadas del Chavo del Ocho. Número 5 En el capítulo de 1977, en el que el Señor Barriga se hace el muerto para asustar a los niños de la vecindad, se escucha un fondo musical justo antes de que la chilindrina, Kiko y el Chavo cubren con una sabana el cuerpo del Señor Barriga. Este tema se llama Miss Lily Higgins Sings Chimey in Mississippi's Spring y pertenece a Les Luthiers. Esta música fue compuesta por Ernesto Hacher en el año 1973. Número 4 La música que escuchamos en el capítulo El Cumpleaños de Don Ramón de 1975, a la hora de que el personaje de Don Ramón piensa que está a punto de morir, se trata del tema musical llamado La Marcha Fúnebre, perteneciente al compositor Frederick Chopin. Número 3 ¿Recuerdan la etapa de boxeador de Don Ramón? En dicho momento, acompañan una escena del capítulo Don Ramón se va de la vecindad de 1977, con la icónica canción de Bill Conte llamada Gonna Fly Now, la cual es la banda sonora principal de la película Rocky de 1976. Número 2 Otra pieza musical que caracteriza a Don Ramón es la que suena cada vez que se enamora o cuando mira a alguna mujer bonita. Esta canción se llama Picking Cotton, perteneciente a Grady Tate y Gary McFarlane Orchestra. Número 1 La música del intro o de la apertura del programa es un tema del reconocido compositor Ludwig van Beethoven, llamada La Marcha Turca, en honor a la obra Las Ruinas de Atenas. La misma fue creada en 1811. A partir de esta música, el artista John Jakesbury creó su propia versión en 1970, la cual llamó The Elephant Never Forgets, o Los Elefantes Nunca Olvidan, la cual es la canción que usó Chespirito para la apertura del programa del Chavo del Ocho. Ahora ya sabes cómo se llaman y cuál es el origen de estas canciones del Chavo del Ocho, que solo las reconocíamos por el oído. Sin embargo, cuando las escuchamos nos traen hermosos y agradables recuerdos, que junto a las decenas del Chavo son el complemento perfecto para hacernos reír sin parar. Escríbenos abajo en los comentarios cuál de estas canciones te gustó más y cuál otra agregarías a esta lista. Si te gustó este video, dale un like y compártelo con tus amigos y familia. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!